y vean ustedes este listado gracias al apoyo de la familia de los hamptons listado valorada en 722 puntos 53 quetzales 723 quetzales aproximadamente ahí está con lujo de detalle lo que viene y ahorita vamos a ver a continuación ya físicamente lo que nos envió ahí nuestros amigos familia de los hamptons siempre como digo despensa cargada con frutas y verduras aquí estamos en la montaña vean ustedes y aquí ya está preparado el comal para hacer las tortillas de antes y el cielo ha empezado a nublarse y ahí están los niños felices febe pedras josué sacando la despensa que les envía familia de los hamptons despensa cargada con frutas y verduras para que estén bien nutridos bien alimentados huevos leche cereal hasta arándanos una fruta muy pero muy cara pero es muy buena ya mostramos ahí la factura y ahora nos toca que mostrar aquí físicamente lo que viene como les dije y hasta arándanos vienen incluidos fresa leche en polvo tratamos la manera de que toda la despensa sea lo más surtida posible para que la aprovechen ahí los niños cítricos también esencial ahorita en esta época donde todo el mundo se está enfermando de gripe como somos cedras bien ya no hay despensa de edras ya no se terminó ya se terminó ya se terminó y josué cómo estás todo bien ya no hay despensa ya no se la comieron todos ustedes se la comió en la juventud ok bueno pues aquí está también este febre febre cómo estás qué ha pasado con la despensa febre ya no hay ya no había vaya pero hoy caímos ahí a buena hora entonces a traerles la despensa de parte de la familia de los hamptons y también ahí está meli bueno pues ahí estamos entonces visitándolos el día de hoy de parte de la familia de los santos ya presentamos ahí la factura y también corresponde entregarle entonces a febre la cantidad de 78 que tal es pero le vamos a entregar 80 febre 50 que tal es 70 y 80 que tal es de parte de la familia de los hamptons no podemos darle nada a ella que solo dios que los bendiga que los bendiga siempre muy bien y aquí estamos con un vitalino no vitalino buena tarde cómo le va qué es lo que van a almorzar hoy don vitalino calito de pata pero de pollo pues ya se acabó la despensa de un vitalismo por el momento por el paso que no se ha podido siempre bien complicado bien complicado no se podía pasar no se puede pasar pues e ir a comprar este se vuelve bien difícil también se pone bien y caminar hay va que caminar bastante correcto don vitalino don vitalino como han estado los niños de salud a bien pues ahora en ese momento también nos han enfermado nada ah bueno también don vitalino usted nos mencionó sobre una deuda que deuda es la que usted tiene un vitalino ah no de una deuda de que hemos estoy pagando vale intereses de ahí con el prestamista desde que falleció la mujer quise tratarlo para ayudarla a recuperarla pero que lástima ya no lo pude no se pudo sí porque pues aquí me están preguntando qué pasó con la deuda cuánto lo que se debe entonces don vitalino si lo quieren saber yo les debo que siete mil que tal que yo sí pues como le digo no le interesa y le voy de parte de la familia padilla de florida me han enviado aquí a preguntarle cuánto es lo que se debe y a usted usted lo debe al banco o algún prestamista algún prestamista y ahí con lo que estoy ganando lo está abonando 7000 que se debe ahorita sí 7000 es lo que yo debo ya ya gracias a dios bajé que bajé 1500 ya de de que le había para debido a cambiar como quería recuperar a la mujer que ya no le pude pero como le digo el dinero de lástima que ella no está porque si pues dinero se recupera claro pero ya la vida la vida ya no la vida ya no don vitalino y el prestamista vive aquí en esta misma aldea en esta comunidad o hay que viajar a otro lado hay que viajar a otro lado está lejos sí está lejos de aquí ajá ah bueno de parte de julie salazar ahora vengo también aquí a dejarle un bonito aporte económico para que le sirva ahí de bastante en sus víveres o despensa porque pues se me hace complicado ver también por el camino venir más seguido entonces pero con el efectivo pues ustedes pueden sobrevivir aquí de una mejor manera trescientos sesenta y tres quetzales 100 doscientos trescientos 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 veinte trescientos treinta trescientos cuarenta trescientos cincuenta trescientos sesenta quetzales y aún así le vamos a entregar aquí tres quetzales ahí va uno dos y con estas monedas hacemos tres quetzales don vitalino de parte de geisel de parte de julie salazar de dalas gracias yo se le agradezco a esa familia que nos ha ayudado ha aportado para económicamente para los víveres dijo uno pero estamos gracias yo se le agradezco a esa familia que ella siempre por el aprecio que nos ha tenido con mi familia aquí de parte de julie salazar de dalas texas gracias yo se lo agradezco a ella que ellos la pasan bien que dios las bendiga allá donde ellos se encuentran gracias gracias muy bien don vitalino que le parece a usted esta despensa don vitalino yo les agradezco a esa familia que si me alegro ver esa despensa que nos han traído gracias a dios que ellos nos han apoyado nunca nos han dejado solos yo les agradezco a esa familia buena despensa don vitalino y pues ahora aparte de comer las patitas de pollo en caldito pues ahora ustedes también pueden comer aquí un caldito de pollo porque pues ahora ya viene un pollo completo ahí entero frutas y verduras también ahí está para que se puedan nutrir ahí durante un buen tiempo don vitalino si gracias gracias plume muy bien les agradezco mucho ok gracias porque ella nos ha mandado las cosas que nos ha mandado todo las fresas las uvas todo nos ha mandado les gustan las fresas a ustedes si ah bueno y los arándanos si también muy bien gracias por tener todas las cosas bueno pues ahí está familia de los hamptons toda la despensa para los niños y también el dinero de julies salazar de dalas venimos aquí con don vitalino a querer abonar algo de la deuda pero no se encuentra el señor así que tenemos que esperar el siguiente viaje ya que pues hay que constatar que realmente se pague la deuda que tiene don vitalino y ahí está don vitalino averiguando a qué horas va a aparecer el prestamista pero al menos ya tuvimos la intención de abonar ahí gracias al apoyo de pero no se pudo el día de hoy porque el prestamista anda afuera y como es costumbre aquí en guatemala casi los hombres son los que hacen los negocios las mujeres no por costumbre aquí en nuestras aldeas así que mil disculpas no se pudo esto ha sido el video del día de hoy nos vemos a la próxima don vitalino no se encuentra el prestamista no no se encuentra ay dios que complicado bueno pues ahí dejamos constancia que queríamos pagar o abonar pero no está así que vamos a venir al siguiente viaje don vitalino va y con suerte pues ya venimos a encontrar aquí al señor va está bien que se los agradezco demasiado muy bien ok bueno pues bueno ahí se retira don vitalino y también nosotros nos despedimos de este video nos vemos a la próxima y